La profesora Cecilia Paredes se pronunció sobre la semana de la educación inicial y las actividades que se vienen programando para la participación de la plana docente, alumnos y padres de familia de la institución educativa particular americana. Acompañamiento de los apoderados, de los papitos, que ellos muy amenamente siempre están con nosotros apoyándonos. Para el día de mañana martes tenemos lo que es el festival de cuentacuentos programado a las 9 de la mañana que se realizará en el patio de la institución. El que consiste en que las mamitas de cada aulita se van a personificar cierto cuento que ellas han elegido y finalmente las docentes que somos la de 3, 4 y 5 junto con las auxiliares, igualmente representaremos un cuento para nuestros pequeños. Ellos van a ser los espectadores y nosotros vamos a escenificar. ¿Qué complicado es iniciar este trabajo con los niños menores en esta etapa de su aprendizaje? ¿Cómo asimila usted? ¿Cómo ve la responsabilidad también de los padres que es muy importante aquí? Sí, nosotros cuando empezamos las clases siempre aperturamos el año escolar, llamamos a una reunión con los papitos y los comprometemos a que el trabajo tiene que ser un trinomio, en el cual siempre la cabeza es el niño, es nuestra fuente de inspiración y las bases tenemos que ser la escuela y la casa, porque el trabajo en conjunto se realiza así. Entonces, gracias a Dios tenemos unos padres muy activos, muy comprometidos con sus niños que en toda actividad ellos nos respaldan, ellos nos apoyan y siempre acompañan a sus pequeños. Este año tenemos, en el nivel inicial tenemos a niños que hemos acogido muy amenamente, que los acogemos todos los días, con los abrazos, con los besos correspondientes y tenemos, bueno, toda la familia americanista de pequeños gigantes en realidad. Qué bueno, ¿no? Que inician esta semana con un pasacay y la semana que sigue, los días, van a continuar con las actividades. Sí, como les repito, hoy es el inicio, tenemos ya, que estamos ya finalizando el pasacalle, luego el día martes, el día de mañana, también invitamos a, para que ustedes sean uno de los espectadores, tenemos el festival de canticuentos, el día miércoles tenemos una caminata de confraternidad que se realizará al anexo de Chicamita. La salida es a las 9 de la mañana y realizaremos allá ciertos juegos en los cuales los niños van a interactuar con sus papitos hasta el mediodía. Luego regresamos a las aulitas, recogemos nuestras cositas y pasamos a retirarnos. Eso es el día miércoles. El día jueves continuamos con lo que es el festival de los sombreros locos. Cada niñito va a tener que llevar su sombrerito, va a tener que desfilar con su sombrerito y la mamita va a tener que alcanzarnos una descripción de qué materiales ha usado, cómo lo ha elaborado y qué mensaje quiere dar con ese sombrerito. Y finalmente el día viernes a las 3 y media tenemos lo que es la fiesta infantil organizado por las profesoras y obviamente también siempre todo actividad supervisada por nuestro director, el director José Loredo y nuestra promotora la señora Gisela Mercado. Por supuesto el apoyo de los padres como le decía es muy importante y gracias a Dios este año los padres que siempre nos acompañan son padres activos, son padres muy entusiastas, son padres que en cualquier actividad siempre ponen el punche y están siempre acompañándonos. Se espera que estas actividades logren confraternizar y unificar a los integrantes de esta casa de estudios. En esta importante semana de la educación inicial.